Y al centro de la pista vamos bailando, 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 bailando y gozando, compadito Pa' que la baile movidito, compita Sí, llámala, me cae en la compadita, dice Sí, sí, sí Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Eso, amigo, amigo Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, amigo ¡Báblalo, báblalo, báblalo! ¡Mierda! Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita ¡Báblalo! Tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita A ver si se acuerda, viejo Moviendo cintura y cintura y cadera, viejo Se llama la loquera, compita Alexi, dice Ale Sí, sí Mami Hey Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos solos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos solos a bailar Sí, sí Que buena cintura, mamacita hermosa Qué barbaro Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y cadera Cintura y cadena, cintura, cintura, vamos todos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadena, cintura, cintura, vamos todos a bailar ¡Reso! Ándale, ¿cuánto es la gente que está bailando? Me he chulado, con pintas, sigo, salzando con más y más y más cebitas ¡Bregadito, regadito! ¡Qué bárbaro, qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro, qué guapo estoy! Ándale, ¿y dónde están todas las ondas de esa noche, viejo? ¡Ahí te va, chona! ¡Chon, dos, dice! ¡Chon, dos, dice! Y contarele, sony de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice y él no sé qué hacer con ella Y ahora vuelve el baile si se compró una botella Y ahora vuelve el baile si se compró una botella Se arranca la vareta con la primera canción Y la Chona luego en la bolsa bailadora Y la Chona luego en la bolsa bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Y bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Dejo que la Chona Para la que me grita Y la Chona se mueve Arriba a que le toque Que la pelea de todo Nunca pierde su toque Y la Chona Dice ley Y la Chona Contar el sonido de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Shona Toda la conoce con el apodo de Shona Su marido dice y él no se que hacer con él Y ahora en el baile se se compra una botella Y ahora en el baile se se compra una botella Se arranca la manita con la primera canción Y la chona luego lo hago el sabidador Y la chona luego lo hago el sabidador La gente la mira y le empieza a gritar Y la chona se mueve y la gente la grita Y la chona se mueve para el ritmo que le toque Y a verle todo lo que pide su toque Y eso Chona Sigue viejo 1, 2, 3 Andale compadre continuamos por ahí pegadito Pegadito continuamos con el de las cumbias Cumbiasitas, arritas, alegres Andale Vamos a enviarle por ahí más de las canciones bonitas Siga bailando, siga gozando en esta noche Andale Y arriba jaltianguis Y eso Continuamos compadre dice Y camarón pelón tú quieres y camarón pelón te doy un pasito dice 1, 2, 3 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti lo voy a besar Aquí tengo mi pera huevo y cerquita del falvá Pero no vayas en el agua para poderlo empezar Amarón pelón tú quieres Amarón pelón te doy Amarón pelón te rieres un salsete y colibón Amarón pelón tú quieres Amarón pelón te doy Amarón pelón te rieres un salsete y colibón Cuando vamos a la playa yo vi tequila y ron Y aquí llevo mi guitarra para ganar el corazón Aquí tengo mi pera huevo y cerquita del falvá Y lo voy a hacer en el agua para poderlo empezar Amarón pelón tú quieres y camarón pelón te rieres un salsete y colibón Amarón pelón tú quieres y camarón pelón te rieres un salsete y colibón Amarón pelón tú quieres y camarón pelón te rieres un salsete y colibón Amarón pelón tú quieres y camarón pelón te rieres un salsete y colibón Y cuando vamos a la playa, yo vi tequila y rock La bella y bomba y guitarra, para ganar un corazón Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Otro fallo será el agua, para poderlo pesar Tomar un pelo, si quieres, tomar un pelo, te lo doy Tomar un pelo, prefieres un sacerdito limón Tomar un pelo, tú quieres, tomar un pelo, te doy Tomar un pelo, prefieres un sacerdito limón Sigue, 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 sigue Seguimos bailando, cumpita, con la cumbia, cumbia repetidora de ese Y ese es la cumbia repetidora que se baila toda hora y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora de ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo A, 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 si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Y ese es la cumbia repetidora que se baila toda hora y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora de ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Y ese es la cumbia repetidora que se baila toda hora y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora de ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Y eso es lo que te enseña a bailar Si digo A, A, si digo M, todo repitiendo lo tanto bien Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar Y eso es lo que te enseña a bailar